Continuando con la tradición que comenzó en el viejo San Juan de las Colchas, allá en las inmediaciones del volcán Paricutín, los jóvenes de los barrios de San Mateo y San Miguel llevaron a cabo la competencia de la danza de los cúrpites en el municipio de nuevo Parangaricutiro. Ante miles de asistentes que se congregaron en la plaza de la cabecera municipal, al son de las orquestas Aires de la Cañada, de la Comunidad de Ichán y la Carnavalera de Cherán, hicieron su presentación las cuadrillas de los cúrpites. Más tarde, las maringuías se apropiaron del entablado y como número estelar, los tarepitis fueron ovacionados por toda la multitud. Como todos, yo pienso que todos papás nos sentimos orgullosos en que nuestros hijos representen esta danza y estamos echándole todas las ganas. Yo pienso que con todos, si estuviera uno de mis compañeros de los papás, lo mismo dijera porque le hemos estado echando ganas a levantar a nuestros hijos y inculcarle la danza. Tras la participación de los danzantes, el comité corpiticha, a través del jurado calificador, entregó los resultados de la competencia, iniciando con la parte del vestuario, donde el barrio de San Miguel obtuvo 16 puntos y el de San Mateo 17. En el baile de las maringuías, la de San Miguel alcanzó 65 puntos y la de San Mateo 64. Y en la presentación de los tarepitis, el de San Miguel tuvo 48 y el de San Mateo se llevó el primer lugar con 49 puntos. Al final del evento, las autoridades municipales y demás invitados procedieron con la entrega de los premios, en donde aprovecharon para reconocer el apoyo que brindan las familias a cada uno de los danzantes. Reportó para SM Noticias, Manuel Morales Ordaz.